La recta tangente de f de x igual a x cubo en x sub cero igual a 1. Y es igual a x sub cero más la derivada de x. El concepto, tú tienes una función, ¿vale? Sí, sí. Y la recta tangente de un punto, por ejemplo, el número, sería esta recta. La que la toca en un punto. Y tú quieres fijar la ecuación de esta recta, ¿vale? Bueno, la fórmula es igual a f de x sub cero, es decir, f de 1, el punto donde quieres calcular la tangente, más f' de x sub cero, 1, el punto donde quieres calcular la tangente, por f de x sub cero. Y x se desigual. Lo que cambia es x sub cero, entonces lo haces. 1, tú dices x sub cero es 1. 2, calcula f de x sub cero, que está de parte aquí, que es f de 1. Lo sustituye el 1, 1 al cubo, 1. 3, hace la derivada. F' de x sería f de x cuadrado. Y luego 4 hace la derivada del 1, que sería 3 por 1 al cuadrado, que es esto. Y sustituyen la fórmula, vamos a ver. Igual a f de 1, f de 1 es 1, más f' de 1, f' de 1 es 3, por x menos x sub cero, que es el punto de la que quieres calcular. Y luego si quieres la puedes poner. ¿Cuál es el problema? La actividad es que te la pones de esta forma. Te ponen esta. 3x menos y menos no igual a cero. Esto lo puedes despejar de esto, ¿vale? Claro. Entonces, que te ponen esta la prioridad.